¿Qué pasa chavales? Hacemos de nuevo con Breakzone Boy de la parte número 4 y con Russell, la segunda parte de Russell, que parece que se le está dando mejor que a Bob Y lo dejamos justo por aquí, voy a meter esto aquí Vale, voy a meter esto también aquí Las pincitas, la tirita La aguja de sutura nos queda una, así que hay que andar con cuidado, no quiero volver a romper una ventana como un imbécil Además la puedo romper con la sartén o bueno, con el arma y lo he hecho con las manos yo creo, al darle a la E Yo creo que lo hace con las manos Vale, el bote desinfectante también aquí, el botiquín no me interesa Soltamos el botiquín Vale, la tela sucia también la soltamos, que no nos interesa Vale, y es de noche, bueno, se está haciendo de noche, así que vamos a ir a una casa mientras nos dé tiempo A otra casa me refiero, vamos a comer ya que estamos Un poco de brócoli Perrito empanado Mmm, que rico Y tofu Hostia, ¿me lo estoy comiendo o...? ¿O lo estoy cogiendo? ¿Qué leches? Me lo estoy comiendo, pero no me está reduciendo esto Ah, que estoy cogiendo, lo seré imbécil Todo Ahora sí, ¿dónde lo he metido? Que lo estoy mirando y no lo veo Ah, perrito empanado, míralo, aquí está Comer todo Vale Vale, es de noche, vamos a ir a esta casa Y está lloviendo, ¿sabes? Tremendo A ver ¿Hay alguien? No hay nadie, vale Perfecto Oh, sí, por ahí ahí viene gente Aquí no hay nadie Ahora vamos a abrir por aquí Detrás no hay nadie tampoco, ¿no? No, vale Cerramos Echamos un ojo rápido Que no haya zombies No parece que haya En la cocina tampoco Vale, aquí dentro No Cerramos la Cortina Vale No es muy recomendable cerrar las cortinas ¿En serio? ¿En serio que no se ve nada? ¿Nada de nada? Hostia, tío, no me fastidies Abrir ventana Abrir puerta Buah, chaval Vale Quiero cerrar la puerta ahora ¿Encender? ¡Anda! ¡Que tenemos luz! ¡Anda! Vale, tenemos Dime que tenemos una sabanita o algo No, no tenemos nada Pues no sé si es muy seguro apagar Vale, ahora por lo menos se ve un poco Menos mal Dormir Diez horas No, si no me dejas más Pues diez horas No sé si es muy seguro Aunque estando en un segundo piso Yo creo No creo que haga falta Diez Le he dado diez horas Eran las diez Ah, claro Las ocho Cierto, cierto Culpa mía Error mío Fallo mío Coño Allá hay alguien Así que nada Ahí te quedas ¡Oh! Aquí puede haber algo, eh Vale, aquí no hay nada A ver si hay un botiquín Sabana Antidepresivos Mira, esto me interesa Vale Vamos aquí Que aquí puede haber algo muy rico Cordel Nada Palanca ¿Ves? Siempre hay algo bueno Semillas de col Pues venga Saco De arena vacía Pues vale Vale, pues no hay nada más A ver aquí si hay algo Vale Nada ni nadie Reloj despertador Esto Supongo que podemos hacer A ver, mira Equipar y hacer un ataque básico Para lanzarlo Ah O sea que podemos Vale, me lo llevo Establece tiempo antes de explosión Me lo llevo Esto puede servirnos bastante Para distraer Este está intentando salir Vámonos de aquí No me interesa ni siquiera Luchar contra él Ah, mira, botiquín Me lo llevo Hostia, estoy 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 en la mierda, eh Estoy en la mierda Voy a comer el tofu Toallitas con alcohol Las pongo aquí 0,5 Lo pongo aquí Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que pese así un poco 0,2 Que esto es lo que debería haber comido antes Vale Y aún así voy a soltar cositas, eh Como por ejemplo Eh Soltar Oh, ya está, ya está, ya está, ya está Saca No, no Soltar No Lo he quitado todo Si querer Coger la mitad ¿Puedo? ¿Por qué puedo llevar 22 kilos ahora? Ah, mochila de excursión Vale, perdón 12 de 14 Vale Vale Pues vamos Aquí ¿No había una casa aquí? Ah, no, vale Que hemos empezado en la de en medio Vale ¿Y a esta casa hemos ido? Coño Si tenía 14 Ah, vale Tenía 14 porque tiene un estado Tenía un pequeño bufo Vale Pues, 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 pues Pues Vale, si me lo leo Ah, no puedo No puedo ¿Por qué no puedo leerlo? Ay Que soy analfabeto ¿Puede ser? Ahora que lo pienso ¿Habilidades? No ¿Info? Que soy analfabeto Y ando cogiendo libros Seré imbécil Es verdad Me acabo de acordar Pues nada Lo dejamos aquí mismo Aquí mismo Pescar en USA Enseña, enseña, enseña Pues ya no me puedes enseñar nada Porque este tío no puede leer Lo dejo aquí en medio de la calle No es muy seguro Porque a lo mejor puedo venir con alguien Y cogerlo Pero bueno Si recuerdo donde lo dejo Vamos bien Trampas intermedias Soltar Y soltar Y un helicóptero Que no me sirve de nada Porque seguro que no me puede rescatar Pero bueno Vendaje sucio Hostia Tenemos que quitar la venda Mano derecha Me tengo que seguir curando Solturado Vale Pues nos ponemos otra venda Vendarse mano derecha Vendado Vale Ahora no se ensuciará, ¿no? Durará un poco un día Por lo menos Que eso ya me parece Bien O sea, te dura un día Pues bien No está nada mal Vale Vamos a investigar esta casita Que no hemos entrado No me deja Estoy sano Perfecto Aquí tampoco me deja A la tercera Para la vencida Parece que sí, ¿no? No sé yo Mucho le está costando Joder con los helicópteros Vale Estamos dentro A ver Pizza blanca de ajedrez Súper útil Pero súper útil O sea, una cosa que dices Buah Madre mía Esto me va a sacar del apocalipsis Seguro Aguja Me lo llevo por si acaso Y linterna me la llevo Que de noche no se ve Una mierda Y como tengo una pila Pues me viene que ni pintado Vale Ahí lo he metido Directamente aquí Aún así Aún así Tengo peso Uy, ¿por qué tengo Tanto peso ahora? A la palanca Que pesa 3 Vale, pues ¿Cuánto tiene de daño? Hostia, tiene bastante Más daño, ¿eh? El sartén 0,3 Preparo salteado Anda Que puedo Vale, necesito Anda tú Que necesito Esto para Vale Se necesito Útiles Para cocinar No sabía yo eso Venda sucia Vamos a limpiar La venda Coño Ahora se ponen A disparar Ay, tú Espera tú Joder Que no No he mirado la casa Y estoy aquí Haciendo el imbécil Equipar en primaria Vale Me lo quite Igualmente Oh Vale No han actualizado El diseño De De la palanca Parece un bate Muy bien Rodillo Nada No me interesa Vino tinto Comisa de perro Bolsa de asa Estaría bien Si no tuviese la mochila La mochila Vale Aquí no hay nada Vale Madre mía Que susto Y el helicóptero Me está tocando Lo que viene siendo La bajera Bastante Intensamente No me lo puedo creer ¿Dónde está el sonido? Vale No me ha tocado No me ha tocado Uff Cartera Le robamos la cartera Vale No me ha tocado Menos mal Menos mal Tío Ha venido Como un muro El cabrón Menos mal Tío Buah Hay uno por ahí No sé si será el de abajo O algún otro Cinturón Muy bien Con un cinturón Te puedes hacer un torniquete Creo Vamos a llevárnoslo Por si acaso Vale Uff Madre mía Reloj despertador Cinturón Ropa interior Nada 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 Un clip Un clip No pero un clip No me pondría aquí Que se podría utilizar ¿No? Los que se pueden utilizar Te lo pone debajo Ah pero no Los clavos por ejemplo No Me lo voy a llevar Por si acaso Vale Uff De la que nos hemos librado Madre mía De la que nos hemos librado Increíble Vale Ahí ya hemos estado En ese cobertizo Y aquí se acaba La zona esta residencial No vallada Ah no Quedan casas todavía Vale Pues vamos a acercarnos Tranquilamente Vale Puntos de habilidad disponibles Anda Pues espérate Destreza sigilo Pero no le había dado Que éramos sigilosos Si Sigiloso Entonces ¿Me merece la pena Darle un punto a sigilo O no me merece la pena? Esa es mi pregunta Destreza Armas blancas Armas contundentes Armas de fuego Elaboración Supervivencia Pesca Trampas Ese rebuscar Pues si quieres que te diga No me interesa Ninguno de esos Paso ligero Es que el paso ligero Y el sprint Es que no sé Que tiene que ver Uno con otro Que voy más rápido Andando Por lo que Supongo Vamos Vamos a darle a sigilo Ah pero solo me deja Ampliar uno de estos O No Estado físico Fuerza Sigilo Puntos de XP disponibles Pero no me deja Aumentarlo En ningún lado ¿No? Precisión Estado físico Y fuerza Somos un portento Pero no Con el espacio No No sé O sea Tengo Parece que tengo Un punto No disponible Pero no Pero no me deja Usarlo No sé Ya lo miraré Tranquilamente Hostia Me pongo a mirar Esas chorradas Tan alegremente Aquí en medio De la nada Cuando me puede venir Cualquier zombie Y pegarme unas hostias Bastante interesantes Venga Tú puedes Lo he dejado abierta No creo que pase nada Bolsa de basura No me interesa Botella de agua Botella de agua Me interesa Es que ahora tengo que andar seleccionando Porque estamos bastante llenos Hombre Trampa para ratones Me puede interesar Para sobrevivir más adelante Martillo ya tengo Patatas fritas en bolsa Venga Venga va A ver Aquí hay alguien No, ¿verdad? Vale Y aquí Tampoco Nada Me cago en la puta Qué susto Videojuego A tope Bate de béisbol Me lo llevo Me lo llevo Y ahora hacemos lo siguiente Y estoy por probarlo con esos de ahí abajo O sea de ahí dentro ¿Dónde está el bate? ¿Dónde está mi bate? Fabricar bate con clavos Esto me encanta Vale Bate con clavos Bate con clavos ¿Dónde está mi bate con clavos? Bate de béisbol Mira eso Mira eso Mira eso Frente a la Está casi la mitad de daño ¿Eh? Del total Equipar en ambas manos Equipar en ¿Qué pasa? ¿Si equipo en ambas? Vale Que hago más daño Pero me quita la No me interesa No me interesa en absoluto Equipar secundaria Ah pero no me deja Espérate Equipar No No Equipar en primaria Coño Mochila Equipar secundaria Es que no No me interesa Bueno Podría andar poniendo Y quitándolo también Pero Espera No me voy a arriesgar con esos Por si acaso Que son dos Y nunca se sabe Igual se buguea Hasta un poco Al darle Y le intento dar a uno Y al otro no le doy Y se me acerca demasiado Así que prefiero que no Lo probaremos con uno Que esté En solitario A poder ser El horror es que no hay ninguno Tío Aquí cerca Es súper raro O sea Me parece súper Raro y súper curioso Después de De lo mal que lo pasamos En el primer capítulo Bueno Primero y segundo Ahora hay alguien aquí Hola No Cerrado Venga chaval Tú puedes Ahí está Coño Un motor Ah Pero es decorativo Solamente Tuberías Y ya está O sea Una tubería Pues muy bien Ala Vámonos Está anocheciendo Esta no la hemos visto Todavía ¿Verdad? No Y parece que no hay nadie Vale Venga Vamos a abrir A ver Vale Una cama Perfecto Igual nos quedamos aquí Son las 7 Ya de la tarde Así que igual Lo suyo es Acampar aquí Me cago en la puta No me digas tío Que estaba súper bien Esto súper vacío Que van a venir A los zombies Cerrar cortinas Cerrar puerta A ver ¿Podemos dormir? Colocar trampa Dormir ¿Cuánto podemos dormir? 7 horas Pues me interesa A ver Antes de nada Antes de nada El cinturón Vamos a poner aquí A ver Vamos a poner todo Lo que no nos interesa En principio El botiquín no lo he abierto Así que lo voy a meter aquí Vale El martillo Lo voy a meter aquí Que tampoco lo uso Activamente Y la palanca también Que pesa 3 kilazos Y no nos interesa Llevárnosla conmigo Con nosotros A ver ¿Puedo cocinar A todo esto? Preparar salteado Con cecina ¿Pero sea sin fuego Ni nada? ¿O cómo es esto? A ver O sea Esto lo puedo encender Y ahora Con la Con la sartén Poner en el Contenedor No lo pillo Esto Apagar Vale ¿Lo puedo poner aquí? ¿Y se cocina? No lo pillo No lo acabo de pillar Esto ¿Se está poniendo Rojo? ¿Se está poniendo Cada vez más rojo? Fresco Crudo Se está poniendo Cada vez más rojo ¿No? ¿Eso significa Que se está cocinando? ¿O qué? Ah sí Cocinándose Anda Mira tú O sea Que hay que ponerlo encima Físicamente Hay que ponerlo encima De la Anda Hombre Mejor un menú contextual ¿No? Para No sé Digo Pero bueno Está bien Está bien Oye Podemos cocinar cositas Ya sabemos cómo Las ponemos encima Encendemos la La cocina Y esperamos Esperamos bastante Por lo que veo Pero bueno No está mal No está mal Anda Qué curioso Tío No sabía yo eso Pues igual Antes también se podía Y nunca lo he llegado a saber Porque antes también se podían Encender las cocinas Y demás Pero nunca he llegado a cocinar Me interesa A ver si se termina Vamos a ser un Chef de la leche A ver Voy a probar Igual también Con las latas A ver Ok ¿Terminas o qué? ¿Se te puede pasar la comida? Quemándose Sí Se te pasa Comer Todo ¿No me quemo? Ah Pues no No me quemo la boca Vale ¿Y la sartén? ¿Qué ha pasado con ella? Vale Está aquí Perfecto Pues muy bien Oye Muy bien Ahora somos unos cocinillas Jersey, sábana Nada Pues nada Vamos a dormir Así nos deja Ocho horitas Muy ricas ¡Hala! Qué bien Vale Vamos a abrir la ventana Por si acaso A ver si hay algo Abre cortinas No parece que haya nada Ni nadie Aunque me da Me da miedo Salir aquí Después de la noche Porque igual han entrado Que ya me pasó una vez Que entraron en mi base principal Estaban incluso Tapeadas las ventanas Y entraron Llegaron a entrar Dos o tres Vale Pues lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Continuamos con Russell Llevamos ya Veinte minutillos Bueno Vamos a mirar una última casa Kevin Nos está yendo Muy bien ¿Cómo ando de salud? Vendaje sucio otra vez Bueno Después de dormir Me parece Me parece correcto No tengo queja Vendarse mano derecha Vendado Vale Muy bien Nos estamos haciendo las curas Por romper una puñetera ventana ¿Sabes? Es como Qué tonto tú eres amigo Pero bueno Vale Tenemos ahí un zombie Un zombie Que lo voy a matar Así estrenamos el palo El bate nuevo Mira viene Viene Ven, ven, ven 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 chaval Toma Hostia que viene otro Venga a tu casa A tu A tu casa Seas cabrona Que te mueras A la muerta Bueno No está mal No está mal Lo recordaba más potente La verdad Aunque de una leche Bueno, de dos leches Hemos matado el primero Oye, está abierto Fíjate Vamos a cerrar No hay nadie Vamos a probar por aquí Vale Lo vamos a matar Hostia que hay dos Uf Uf, 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 uf Esa es la putada tío Cuando no te das cuenta Y de repente hay dos Y no hay uno Bueno, por lo menos Lo hemos vaciado Aquí no hay nadie, ¿no? No, vale Vale, pues Lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Continuamos Tenemos aquí bastantes casitas Así que Está muy bien el asunto Tenemos aquí tres mínimo Y no hay mucho zombie Así que perfecto En el próximo capítulo Continuamos saqueando Porque realmente Es lo que estamos haciendo Hasta encontrar con una Con una zona Donde nos podamos Asentar tranquilamente Y después ya reconocer El terreno y demás Es lo que Yo creo que debemos hacer Continuar un poco Hacia adelante Así que nada De momento lo dejamos por aquí Como siempre Pero mañana más y mejor Venga chavales